En esta oportunidad nos encontramos con el reconocido profesor italiano Luigi Ferragioli, quien es el representante máximo del garantismo penal a nivel del mundo. Y esta concepción del garantismo penal ha sido también atraído por nuestra doctrina latinoamericana. Profesor, buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros. Además, esta entrevista también se hace gracias al apoyo del profesor Pedro Grandes, quien nos ha concedido unos minutos de su valioso tiempo para poder conversar con usted. Profesor Luigi Ferragioli, ¿cómo se concibe el garantismo dentro de un Estado constitucional? El garantismo es un sistema de límites y vínculos a los poderes, no solamente a los poderes públicos, también a los poderes privados, a garantías de todos los derechos fundamentales, no solamente los derechos de libertad, también los derechos sociales. Es nacido en el terreno penal, en el cual más dramático es la relación entre Estado e individuo. Sin embargo, las constituciones han positivizado muchos derechos que han limitado y vinculado el poder político a la garantía de estos derechos, no solamente los derechos de libertad, también los derechos sociales, los bienes comunes. Creo que el problema es actuar en la Constitución y el presupuesto de esta actuación es, obviamente, la política, la legislación. Todos los derechos fundamentales tienen necesidad de leyes de actuación. Por ejemplo, el derecho a la salud tiene necesidad de garantías que pueden ser introducidas solamente por una ley sobre el servicio sanitario gratuito, nacional, también la escuela. Este rol de la legislación, que depende de la política, hoy en muchos países, también creo, en Perú, es muy limitado por un fenómeno que es totalmente, digamos, contrario a la lógica del Estado de Derecho, que no admite poderes absolutos. Es decir, el condicionamiento de la política por el mercado, por los poderes económicos o privados, contrariamente a la lógica del Estado de Derecho, esto es un regreso a la premodernidad del Estado feudal, patrimonial, cuando los derechos patrimoniales eran asociados a los poderes públicos. Esto representa una amenaza, yo creo, por la estructura misma del Estado constitucional de Derecho, por su efectividad. Correcto. Profesor, usted ha introducido dentro de su teoría el concepto del populismo penal. Y justamente ello, por ejemplo, hoy en día, parece que se viene aplicando desmesuradamente, porque, por ejemplo, nuestro Código Penal, le comento, en nuestro sistema, al día o al mes tiene muchas modificaciones sobre texto de la lucha, por ejemplo, contra la inseguridad ciudadana, como si el derecho penal solamente tuviera esa finalidad. ¿Qué opina usted sobre el populismo penal? El populismo penal es una negación del garantismo, es decir, es la forma más peor de demagogía. Existe un populismo político, demagógico, El populismo penal alimenta el miedo sin ninguna respuesta racional. Entiendo decir que la verdadera política de prevención de los delitos de la calle no son políticas penales, sino políticas sociales. Estos delitos son un producto de la pobreza, de la desigualdad, de la marginación, de la exclusión social. Y cuando las personas son excluidas, son dispuestas, excluidas por la sociedad civil, son dispuestas a se hacer, incluir por las sociedades civiles, las organizaciones criminales. Está también un principio que los penalistas tendrán a ignorar, que la capacidad de prevención del derecho penal es tanto más frente a los delitos de corrupción, que son delitos cuyo desarrollo es producido por su impunidad. Y no tiene casi nada de capacidad preventiva en los delitos de la calle. Estas personas son personas matinadas, que no saben nada del aumento de las penas, que tienen la sola función de disorientar, de producir miedo, inseguridad, inseguridad, es un fácil instrumento para obtener consenso. Otra medida, yo creo, que sería absolutamente necesaria, que parece autopística para reducir la violencia y la criminalidad, es la prohibición de las armas. Una prohibición muy radical de su producción, de su comercio, de su detención. Todos los homicidios, casi todos, el 90%, son producidos por armas. Se habla en el mundo de 480.000 homicidios y 2 millones de muertos por la guerra. Yo creo que esta es una absurdidad que se debe solamente a la presión del lobby de las armas. Yo creo también que el pasaje de la sociedad selvaja, del estado de naturaleza a la sociedad civil, pensase Hobbes, se produce con el desarmo de los ciudadanos y con el monopolio jurídico en capo a la policía de las fuerzas, que es una fuerza tanto menor cuanto menos armada. Creo que esta es una misura nacional que naturalmente puede parecer utopística, pero es una misura banal, elemental, muy más eficaz que toda la legislación populista. Profesor, en ese sentido, yendo por el camino al que también no se debería prohibir o no se debería prohibir las armas de fuego, ¿en ese sentido también se debería legalizar, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes? Yo creo que, obviamente, la actual legislación de prohibición, de la prohibitiva, ha fallecido. La legislación antidroga ha producido solamente el monopolio criminal del tráfico, el monopolio criminal del comercio de la droga. Ha sido un gran regalo a las organizaciones criminales, como el prohibicionismo de los alcohólicos en los Estados Unidos desde el año 30. Una legalización, yo creo que no produciría un aumento del uso de la droga. También porque las organizaciones criminales desarrollan una capacidad de promoción distribuiendo gratuitamente a los jóvenes en una primera fase las estupefacientes, las drogas. Seguramente, esta legislación es la causa principal tanto de la gran criminalidad organizada como de la pequeña criminalidad de muchos toxicodependentes que para obtener el dinero por sus drogas son integrados o reclutados por las organizaciones criminales. Es una... creo que sería necesario liberalizar las drogas, que son obviamente nocivas contra sí mismos, y penalizar y prohibir las armas. Muchísimas gracias, profesor, por su valioso tiempo, por conversar con nosotros con la revista jurídica Alerta Informativa. Bien, muchas gracias a vosotros.